Amigos de nuestro día, ahora nos toca a Cindy y a mí, pues contestar esas preguntas para ver quién es más probable hacer que. Y échanos Vince la primer pregunta. Échale. La primer pregunta, ¿Quién usaría tanga? ¡Ay! No quisiera decir... ¡Rodri! ¡Ah! Creo que Cindy o Christy, pues por ser mujeres, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Tú también eres mujer? Ah, pues sí, sí, pero yo creo que Christy porque ahí viene la luna de miel, muchachos. ¡Sexy! Pero Brenda nos está haciendo cara como que me descubrieron, muchachos. Sí, muy bien. Siguiente pregunta. Va, ¿Quién es más coqueto? Christy. ¡Ah! No, bueno, es que yo creo que todos tienen un lado coqueto, pero... Sobresale ya cuando tienes a la persona que idealizas enfrente, así como... ¡Ay, hola! ¡Ajío, ajío! Pero creo que está más entre Carlita y Christy. Un empate. Un empate, muchachos, porque tenemos que señalar a la gente. Muy bien. ¿Quién es más probable en decir, no sabes quién soy yo? ¿Estás hablando conmigo? ¡Christy! ¿Qué no sabes quién soy yo? ¿Yo? ¿Quién yo? Yo creo que... Yo digo que tú y tú dices que Christy. Ajá. Un empate. Un empate. Espérenle. ¿Quién es más descarado? Ay, yo creo que Vince. Vince, definitivamente. Sí, yo creo que Vince porque es como que más seguro de sí mismo y dice, a mí no me gusta esto y a mí no me gusta y lo dice y así tiene que ser. Y es como, le va a servir sus sentimientos. Me vale cheto. Es lo que pienso. Así es. Siguiente pregunta. Última. ¿Quién se echa gases discretamente? Brenda. Yo creo que Brenda... Brenda casi ni está en el estudio, pero... A ver, ¿cuándo está? A mí tenemos que echarle la culpa. Yo digo que más bien Rodrigo. Sí. Yo digo que Rodri. Betty. Porque de la nada... Dense cuenta, estamos acá platicando muy en vivo y de la nada Rodri se pierde. Sí. Y casualmente empieza a oler raro. Casualmente, muchachos. Sí, yo creo que lo dejamos en Rodrigo. Muy bien, pues ahí estuvo nuestra perspectiva de las cosas. Puede que estemos mal, puede que estemos bien, pero pues así nosotras fue lo que pensamos, Carly. Así es y pues así continuamos. Yo creo que ya somos la última pareja. Sí, yo creo que debería haber otra ronda, pero por ahora ya terminamos con estas preguntas. Muy bien y por lo pronto vamos a platicar un poquito ya en el estudio a ver quién tuvo la razón, quién no, pero por lo pronto continuamos aquí en Nuestro Día.